¿Qué tal amigos? Soy Cristian. El día de hoy he preparado un vídeo súper corto y sencillo pero súper útil. En este vídeo les voy a compartir unos turcos que podemos hacer solamente con el papel aluminio. Número 1. El papel aluminio. Es un afilador casero. Oigan amigos, tal vez están cocinando y necesitan afilar el cuchillo o tijeras. Ahorita les doy la solución inmediata. Simplemente corta el papel aluminio con las tijeras. De esta manera podemos afilar las tijeras muy simple. En el caso del cuchillo, tapa el fondo de algún plato con el papel aluminio y afilar el cuchillo con éste. Número 2. El papel aluminio. Es un amplificador de señal de internet. O sea de Wi-Fi. Le gusta ver las películas en Netflix pero la señal de Wi-Fi en tu casa no está suficiente. ¿Por qué estás sufriendo? Saca el papel aluminio y cortar suficientemente y haz de esta forma. Luego nada más colocar de esta manera. Ya verás que la señal está mucho más fuerte. Número 3. El uso para moldes. Para cocinar galletas en hornos. ¿Quieres hacer galletas caseras pero no tienes moldes? No te preocupes. Saca el papel aluminio y dobla adecuadamente. Como esto. Ya listo. Ahorita. Nada más hacer la forma como tú prefieres. Puedes hacer la forma de flor o corazón, gatos, como quieras. Número 4. Es un blanqueador de los dientes. Mezcla una cucharadita de pasta dental y bicarbonato de sodio. Aplica esta mezcla en el papel aluminio. Cortarlo adecuadamente y pegarlo en los dientes. Esperamos una hora y verás que tus dientes quedarán blancos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Soy Cristian. En mi país Corea del Sur es muy común que uno vive solo. Claro que sí, todo el mundo tiene su familia. Sin embargo, la gente vive sola. No es que a ellos les gusta vivir solos, sino la mayor parte de ellos lo decidieron solo por la ubicación de su trabajo. Por ejemplo, yo también estoy viviendo solo durante más de 8 años por el trabajo. Mi familia vive en una ciudad cerca de Seoul, la capital de Corea del Sur. Sin embargo, es imposible ir y volver desde esa ciudad. O sea, la casa de mi familia. Desde esa ciudad se tarda casi 2 horas hasta mi trabajo. Por lo tanto, yo no tuve menos que decidir salir solo y vivir cerca de trabajo. Ya muchos coreanos están viviendo de esta manera por el mismo motivo. Entonces, ¿saben qué voy a contar hoy? El día de hoy les compartiré sobre cómo es vivir en Corea del Sur. ¿De repente? Mentira. Hoy les voy a compartir unos tips útiles para usar la lavadora de la mejor manera. La razón por la que yo conté un poco sobre el estilo de la vida en mi país es porque muchos coreanos ya están acostumbrados de vivir solo. Por lo tanto, hacer limpieza y lavado de ropa o cosas ordinarias ya es una parte de la vida de cada individuo. Ya es común que uno prepare la comida solo para sí mismo. Y cada uno tiene sus propios trucos que facilitan la vida. Esta vez voy a compartir unos tips que les facilitarán el lavado de las ropas. Y la lavadora es uno de los electrodomésticos que nos facilita más la vida. Ya lavar las ropas a mano es una molestia para la gente, ¿no? Primero les comparto un troco para evitar que las ropas sean dañadas por la electricidad estática. Lo primero que vamos a hacer es preparar tres bolas de papel aluminuo del tamaño de tu mano. Tres bolas de este tamaño. Y luego meterlas a la lavadora nada más. De esta manera la ropa se secará más rápido y no quedará electrificada por la secadora. Las ropas se dañan cada vez que las lavemos por la electricidad estática que se genera en la lavadora. Si quieres cuidar bien las ropas y evitar el daño continuo, te recomiendo aplicar este simple tip. Solo tienes que meter estas tres bolas de aluminio en tu lavadora. Y tu ropa quedará mejor debido a que el papel aluminio se encargará de recibir todas las cargas eléctricas. Número 2. El segundo tip. Pon unas pelotas de tenis al momento de secar las ropas. De esta manera podrás secar las ropas mucho más rápido. Lo único que tienes que cuidar es usar las pelotas limpias nada más. Número 3. El último tip. Si no prefieres usar algún producto químico como suavizante que se vende en el supermercado, te recomiendo reemplazarlo en vinagre. Este condimento desinfectará las ropas y suavizará. Además de esto, puedes usarlo para blanquear las ropas blancas. Amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado mucho este contenido. Seguiremos buscando otros temas más interesantes, más útiles e informativos. Bueno, hoy también les agradecemos mucho. Por favor, suscríbanse al canal y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!